Saludos a todos, bienvenidos. Están aquí en su bar. Vamos a decir salud para todos. Yo quiero ser tu almohada, pedreno de celos, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra en la sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero entrar en el más suave, en tu pie, en tus besos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo quiero todo lo que uno pega a una mujer, y más allá de ese cariño que siempre me das. Me imagino tantas cosas, siempre quiero más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato de dilego. Yo como yo bebo de lo bueno y no tengo la fija, de mañana a tarde y noche no hago dieta. Y este amor que alimenta a mi fantasía, es mi noche, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a lo que, lo mejor y ese de este amor, lo que come, que bebe, que da y que recibe. El hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida. Se comida y bebida, la justa medida, pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer. Se comida y bebida, la justa medida, pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer. Se comida y bebida, la justa medida, pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer. Gracias. 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 Gracias.